Esto nos dice también para... Ahí para el Cris, Circe de Roya, se llama el tema Antídoto y Veneno. Llegó la salsa romántica, caballeros. Agárrenle a su pareja. Díganle que la quieren. Díganle que la aman. Los que tengan ahí a su esposa en la mano, agárrenla y vítenla a bailar. Siempre entre. No se agachan. Díganle que la adora. Aunque le mienta me cae. Dígaselo fuerte. Póngase a bailar, aquí está. Desde el Fórez con la salsa romántica. La salsa romántica, caballeros. Antídoto y Veneno. No me mata todo el vicio que la esconde. No me mata todo el vicio que la esconde. Al consumirla, me está consumiendo a mí. Soy de llamas, no es mía. Es la serie, es agonía. Es... Es agonía. Es agonía. Como droga que me mata por lo lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso si amaneo Y yo queriéndole más solo un momento Como droga que me mata por lo lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora que se vició por tenerla Antídoto que el amor no está insuficiente Antídoto y veneno El flacito El más flacito de Puerto Rico Ahí está Paranorma ¿Dónde andas Norma? ¿Dónde andas Norma? Como droga que me mata por lo lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso si amaneo Y yo queriéndole más todo un momento Con droga que me mata por lo lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento La hora que se vició por tenerla Y olvido que el amor no está insuficiente Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Como droga que me mata por lo lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Eres tú Cuerpo y veneno De tal manera te deseo que me siento perdido Estoy enficiado por tu cuerpo Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Te mato que me mata por lo lento Y me mata por lo lento Y me mata por lo lento Soy veneno, estoy vestido en tu caprichón, en la torta de tu pelotera. Ya se va el fin, soy veneno, la salsa romántica. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Simón!